Bueno, la verdad es que con muchísima agilidad no se genera, no se acumula gente para nada y bueno, la gente se va muy contenta, nos felicita, así que bueno, estamos conformes. ¿Están con un nuevo sistema de inscripción este año que comienza vía web? No, no, es un sistema que ya hace tres años que está, pero cada vez se va mejorando, diría yo, y la gente como que está acostumbrándose, el sistema consiste en una preinscripción vía web, que la preinscripción comenzó la semana pasada, y bueno, se preinscriben, completan una planilla, la imprimen y con esa planilla impresa vienen acá con el documento original, allí corroboramos que no haya confusión o errores en los datos, y ahí otras chicas dentro de la oficina se meten en el sistema y le otorgan un número, que es el número del sorteo. ¿Cuántos inscriptos y cuántas vacantes tienen aproximadamente? Vacantes tenemos, solamente en nivel inicial tenemos 60 para el primer año, o sea, para salita de 3, 40 para la segunda sala, que es la de 4 años, y 60 para la sala de 5, eso es lo único, todo lo demás es para lista de espera. Y hasta el momento no tengo discriminada la cantidad de inscripciones, pero llevamos de 5.210 preinscripciones, hay confirmados, o sea, gente que pasó ya por acá, 1.916, para nada más que esas vacantes que dijimos. Estas son cifras importantes y que reflejan la importancia que tiene esta escuela en lo que es la educación platense. Y sí, la verdad que sí, indudablemente la gente hace que esto tenga mucha prestancia, ¿no?, la escuela. ¿Esto se refleja también en los padres? ¿Han dicho algo al respecto de por qué eligen la anexa? En general hay mucha gente, es bastante heterogéneo, hay gente que he recibido muchos exalumnos, conocidos y no conocidos, también hay gente que viene confundida, o sea, como que caminó por todo el bosque porque no sabía por dónde quedaba, pero viene porque le dijeron que era muy importante, que era, sí, de relevancia la educación, y otros que vienen ya pensando en todo lo que es el circuito escolar, ¿no?, porque saben que ingresan en jardín, siguen en una primaria, y así hasta la universidad, eso está bueno.